Mi nombre es María Antonieta Ríos y soy coordinadora pedagógica del Colegio San Marcos de Guricó y quiero contarles la experiencia que hemos tenido con la plataforma Aula360. Desde que empezaron a trabajar nuestros profesores y nuestros alumnos, hemos tenido muy buena recepción de parte de ellos. Yo lo incito y les digo que tomen el desafío a incorporarse a esta plataforma porque les va a servir a sus alumnos.